A la vista del gráfico semanal de los títulos de CaixaBank podemos ver cómo tenemos el precio muy cerca ya de la zona de control, en este caso soporte de los 4,405 euros. Este nivel ha actuado como zona de soporte durante los meses de enero, marzo, mayo y agosto, de lo que se puede deducir fácilmente que en este momento la ecuación rentabilidad-riesgo pasa por abrir largos posiciones alcistas en los niveles de precios más cercanos posibles al soporte mencionado, colocando un stop loss en cierres por bajo de los 4 euros. Perforar dicho nivel de soporte sería a priori una preocupante señal de debilidad de cara a las próximas semanas.